Hola a todos, hoy volaremos con nuestro Pitchcraft Baron 58, esta vez desde Nueva York, rumbo a Nueva Jersey. Bienvenidos a bordo, esto es Simulación en Aviación y Corellán. Bien, ya estamos en la cabina y comenzamos preparándonos. Ocultamos la barra de menús. Y, empecemos. La guardia, 121.5 y IFR. Cogemos esto. Acusamos recibo. Heating. Bien La Tierra La Guardia Tierra Se necesita el rodaje Que bueno es volver a volar Este avión después de 4 años Ya hice entrenamientos previos Antes de este vuelo Y bueno, también no nos acompaña Esta vez el Señor Invisible Solo voy a volar yo Autorización para rodaje Todo bien La Guardia Torre Despegue Otro hechizo para despegar Y nos vamos 80 Nuts V1 Rotate V2 El camino más corto sería por la derecha Pero creo que estoy más acostumbrado A ir por la izquierda Bien Recibo de transferencia Nueva York salida Listo Wow Que tenemos muy bonitas vistas De Nueva York November Número 7 8 Junt Flight Tierra Fox Tierra Gracias. El Empire State, wow, ahí lo vemos. También aquí les dejo un video, el vuelo de sobrevolando Nueva York, con nuestro MUNI M20 Bravo. Y también recuerdo que también he sobrevolado Nueva York con este avión. Pero, lasimosamente, no salió tan bien como yo quería. El recibo de aproximación asignada es un vuelo muy cortito, de tan solo... ...30 minutos, más o menos. ... 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 No tenemos suficiente combustible como para hacer esta ruta dos veces. Veamos que aviones nos acompañan. Y 7, 4, 2, 1. Wow, hay muchos aviones. ¿Quién quiere el 350? 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 Gracias. Escuchemos el sonido de esos motores, el rugido de esos motores. Continental. Gracias. 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 Lo más difícil de controlar no será el rumbo sino la altura. Gracias. 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 Aún no entiendo cómo funciona esta... ¿Se da display acá? Gracias. 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 a veces 747 viene rusia y aquí también les dejo un vídeo que hice desde un vuelo de rusia a china para que lo vean y aquí también les dejo un vídeo que hice en el vídeo que hice en el vídeo Gracias. ¿Vale? 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 El aeroporto está saturado. Vuelen círculos. El aeroporto está saturado. Creo que nos va a tocar lo mismo que en el aeroporto de Osaka. Bueno, tráfico aéreo. Veamos el mapa. ¿Dónde vamos a deslizar? Pista 31, ¿no? A ver... Pista 31. 31, 31. Futa, ahí está. Clase Charlie. A ver... Pista... Pista. Pidamos pista... Pidamos pista 32. Cinco a ver... C micróclose. Cuide 19. Acabla... Pidados... Agárcelo queste... Quintake... Pidamos pista. Arranca. Pridamos. Pidamos pista... 80. Minha. Menea. H care ta mira... eje... Notice. Dene... Pero... Te... Viene... Pinta. Gracias. Gracias. Creo que la pista 31 es la única. Gracias. 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 Buscamos la potencia. Gracias. 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 A ver. Sí. Ese es. Gracias. 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 Gracias 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 Ok Vamos a mover Rodaje hasta estacionamiento Reciva autoresin para Rodaje Activa Rodaje, rogresivo Listo Reciva autoresin para Rodaje Reciva autoresin para Rodaje Reciva autoresin para Rodaje No se bueno aun esto de Rodaje Reciva autoresin para 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 Rodaje Ay, no. Bien, lo último no salió tan bien, pero bueno. Aquí estamos. No olviden suscribirse, darle like, compartir ese video. Ay, no olviden de seguirme en mis demás redes sociales. Adiós.